El 2021 fue decisivo en Cuba para enfrentar la pandemia de COVID-19. En enero de ese año, el país vivió un incremento acelerado de los casos positivos que dio al traste con una crisis sanitaria jamás vivida en el país. En los meses de julio y agosto, Cuba llegó a tener cerca de 10.000 casos positivos diariamente. En ese complejo escenario, la grandeza de la ciencia cubana tuvo un papel primordial y decisivo al desarrollar vacunas propias para superar la emergencia sanitaria y devolver al pueblo la calma y el control epidemiológico. El pasado 9 de julio, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos autorizó el uso de emergencia de la vacuna Abdala, primer fármaco desarrollado contra el SARS-CoV-2 en América Latina. Junto a esta vacuna, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología desarrolló el candidato vacunal Manvisa, el cual atraviesa por un estudio para aplicarse como vacuna de refuerzo en el país. Asimismo, el Instituto Finlay de Vacunas encaminó su trabajo a la producción de los fármacos Soberana 01, Soberana 2 y Soberana Plus. Uno de los hitos que ha marcado la ciencia cubana en medio de la pandemia es el hecho de inscribir a Cuba en el reducido grupo de naciones que han logrado desarrollar proyectos de vacunas específicos. Yo creo que incluso países desarrollados no han logrado avanzar en este sentido como lo ha hecho Cuba. Y es justo que también lo pueda compartir con ustedes, poder encontrar ya con tres vacunas, dos nuevos candidatos vacunales que muy próximos están a convertirse también en vacunas y nos ponen en una situación de fortaleza para seguir enfrentando. En el caso de Soberana 2, fue iniciadora de la vacunación en niños mayores de dos años. De esta manera, la mayor de las Antillas pasó a ser el primer país del mundo en vacunar a su población pediátrica. Hasta mediados de diciembre, más de un millón de niños en Cuba se habían inoculado contra el virus, empleando Soberana 02, Abdala y Soberana Plus en aquellos convalescentes. Al cierre del 2021, la estrategia cubana de vacunación contra la COVID-19 se consolidaba como el éxito de la ciencia y los profesionales del sistema de salud pública del país. Datos del Ministerio de Salud Pública en la primera semana de diciembre confirmaban la cifra de más de 9 millones de personas vacunadas en Cuba, país que presenta la mayor tasa de vacunación de América Latina. Erika Alfonso Villar, Cuba Visión Internacional.